Hola chivis como están? Espero que se encuentren muy bien, les traigo varios UGCs así es que vean el video hasta el final Vamos a empezar por la experiencia de My Hello Kitty Café Quiero contarles que ayer en la noche el grupo de Hello Kitty ha subido el primer UGC gratuito de la lista o de todos los que nos mostraron Es uno de mis favoritos porque yo les había comentado que a mi me había gustado mucho esta mochila Y miren, si esta es la gratuita, está muy bonita, ya saben que es de un tamaño bastante grande Y pues me gusta mucho el vestidito y la vinchita de los 50 años y todo Pero hay algo, hay un detalle con esta mochila, ya es que solo tendrá 300 unidades en stock En la descripción del UGC dice que esta mochila será un premio para todos los que participen en el evento de Tokio Tokio Event, no sabemos chicos, muy probable es que hoy haya una actualización Mañana ya tendremos el evento, de que tratará? No lo sé, estoy muy ansiosa porque yo quiero conseguir esa mochila Lamentablemente el stock es muy poquito, vamos a ver que más, que misterio habrá detrás de esta mochila Yo les estaré avisando todo, así es que estén atentos Ahora vamos a ver el siguiente UGC, es esta cabeza de micrófono, muy curiosa, la verdad es que está muy graciosita Le vamos a dar try on para que vean como es que se vería puesto en el avatar chicos Así está, es bastante grande y sale en la experiencia de AO Adventure El juego aún no ha tenido actualización, Chibis no está al UGC por ningún lado Pero apenas pues haya novedades, yo les estaré comunicando Y ahora vamos a ver este cute Chibi Screen, está muy bonito chicos Miren los detalles, está hablando por teléfono, tiene su cuchillo y se llevará así en la cabeza, ok? Es un adorno para la cabeza que está realmente muy bonito Lo vamos a poder conseguir en la experiencia de 10 Minutes Limited Event Es el juego este en el que hay que esperar 10 minutos Para poder conseguirlo tienes que cumplir con los requisitos de unirte a estos dos grupos Yo les voy a dejar el link en la caja de descripciones de todo, ok? Son estos dos grupos y luego también tienes que seguir estas dos cuentas Le das follow a Tala y a Eni Riku, ok? Y eso sería todo chicos Vamos a entrar en el juego para verificar que esté ya el UGC Y miren, sí, ya está aquí y el cuadrito nos dice que es en 4 horas y 57 minutos Bueno, esta es a la hora que yo lo he grabado, ok Chibis? Pero no se preocupen que como les quiero ayudar y para que no se confundan con la hora Les traigo dos cositas que les va a ayudar mucho Primero les voy a dejar este timer, ok? El link va a estar en la caja de descripciones también Le dan click y se abre Así pueden estar todo el tiempo viendo cuántos minutos, cuánto falta para que comience el evento Pero recuerden entrar un par de minutos antes y esperar hasta que comience el contador de los 10 minutos, ok Chibis? Estén atentos por favor Y también les dejo aquí el horario para todos los países Por favor, entra y busca el tuyo para que sepas la hora exacta en la que comienza el evento Ahora Chibis vamos a ver la varita de Glinda que sale el día de mañana, primero de noviembre Miren, aquí está el cuadro de todos los UGCs de la experiencia de The Wicked Y pues ahí tenemos primero de noviembre la varita costará 20.000 gemas 20.000 de estos diamantes verdes Estos diamantes los puedes conseguir haciendo misiones o corriendo por todo el mapa Y pues ir recolectándolo uno por uno porque están por todas partes Pero te va a tomar mucho tiempo Chibis Entonces yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para conseguir muchas gemas rápidamente Vas a venir a esta clase que es la de Historia Puedes venir con un amigo, aunque yo te sugiero que te creas una cuenta alternativa para que sea más rápido, ok? Yo he traído mi cuenta secundaria, estoy entrando y entro aquí a esta luz amarilla Espero que el contador llegue a cero y empieza el juego de memoria Fíjate bien las imágenes que están en el suelo antes de que aparezca la imagen seleccionada, ok? Míralas bien y listo Tú anda a la imagen correcta y deja tu cuenta secundaria o a tu amigo en la imagen incorrecta para que caiga Cada vez que esto suceda te van a dar 150 gemas Es una manera muy muy rápida Chibis de recolectar diamantes en vez de estar corriendo por todo el mapa Y pues o haciendo las misiones que son algunas un poco largas y pues no te dan tampoco tanta recompensa, ok? Así es que haz esto y vas a poder conseguir tu varita mañana sin ningún problema Además recuerda que también van a lanzar otros UGCs muy bonitos Y es bueno que vayas ya recolectando gemas y para que no te pierdas ninguno de ellos Eso sería todo Chibis, espero que les haya gustado el video No olvides regalarme un like y dejarme un comentario Los quiero mucho a todos, bye bye y nos vemos más tarde en el en vivo Recuerden que hoy tenemos sorteo de Halloween ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!